La unidad sindical magisterial se integró a ser parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para continuar demandando el reintegro de los profesores despedidos y a la vez denunciar las diferentes anomalías que perjudican la calidad educativa del país, dijo la docente Lesbia Rodríguez. Estamos considerando que va a ser un trabajo muy importante, básico para la nación, básico para el magisterio, ya que se continúan dando los despidos, el acoso. Ellos están hablando muy bien de que 1.700.000 niños, que las escuelas están llenas, pero sí, es cierto, están llenas y se ve la aglomeración de los niños, pero resulta que estos niños vienen mucho de las escuelas privadas, que el año pasado estuvieron en escuelas privadas y que este año no hubo dinero para matricularlos en las escuelas privadas. Entonces, no es una cosa de que sí, que bien que están trabajando los colegios públicos, porque si se están cancelando a maestros graduados para poner maestros que no están aptos para estar frente a los alumnos, no podemos decir que la educación va a tener mejor calidad. Hay muchos alumnos, es más, se están llenando las aulas hasta con 60 alumnos, y eso no es bueno para tener una buena calidad de educación. La doctora María Eugenia Alonso, autoconvocada de León y fuertemente acosada por la policía y civiles afines al gobierno, también se sumó a la Alianza Cívica al convertirse en la suplente del miembro propietario José Palé. Me integro en realidad a la Alianza, como ustedes saben, la sociedad sin familia, no hay sociedad, y me integro como familia para unir familias, para ser la voz de las familias, de todas las bases, y de las bases liberales, porque a pesar de que no pertenezco a ningún partido desde hace muchísimos años, mis ideas son liberales, y mis ideas son liberales porque quiero una democracia para este país. Me integro de esa manera, para unir los esfuerzos, para intentar ser la voz de todas las bases autoconvocadas, de todas las bases que no se han escuchado en este país, porque, por ejemplo, hay presos políticos que no están en ningún listado de presos políticos y que están cumpliendo condena a casa por cárcel, como el caso de la doctora Dulce de San Rafael del Sur, y otros casos que no terminamos de mencionar, ¿verdad? Ser la voz de esas personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.